bonita se ve la cebollita en el fondo se ve la acelga aquí hay más acelga casi lista la matita de cilantro que bonito bonito lo verde es el paquete sirve pancho para aflojarlo en la tierra sale más fácil cuando la persona aflojada 50 masitos le quedo en la caja ya están manchuditos está buena la cebollona no? mira que grande está mira que su lado la vas cortando y la vas dejando listo para empacarlo en la caja está agarrando cortes pura siembra de san pedro no? puro san pedro el sucio y allá el compa que anda es el que estamos haciendo la la acelga estamos a ir para allá con el aquí en mi amigo están paseando la acelga la buena la acelga no oiga cuánto masito va a aventar? dos cajitas ahorita pero mira que buena planta donde están? bueno jona la que tiene no oiga si que tal mas oiga eh bueno masote se avienta no oiga la que tiene no oiga aquí en este lado tenemos mas cebollita ahorita cambray planta de zanahoria apenas esta es la planta mas cilantro mas cilantro planta de pepino de zanahoria ahi anda el compa victor de hierro ando limpiando que anda victor? esta limpiando limpiando la limpiando la de hierro ando la zanahoria no? si esta bonita esta grande esta grande es de limpiarla y de hierrovarla no? si que quede bonita que quede bonita ¡Gracias!